Bueno, le dije a mi esposa que me alisara el traje de ladrón y le dije, vea, pues con esto parezco una tortuga ninja. Y ella me dijo, ¡ay, lo comido! ¿Tortuga ninja? Si yo parezco un morrocón. Sí, hermano. No, pero, pero bueno, espérenme, me quito esto. Ahora que ya, ahora que ya conozco... No, ahora que ya conoce mi verdadera identidad, quiero que me guarden un secreto. Ahora soy ladrón. Pero ustedes pueden estar sanos. Yo a la gente que veo como mal, yo no le hago nada. Es que hay gente, por ejemplo, mi esposa, la María Petunia Carabalía Ararao Coró, ella me bautizó con el alias de comercio ilegal. Porque tengo el mercado negro. Sí, sí, sí.